La 76 edición de los Globos de Oro se llevó a cabo el domingo en Los Ángeles, California y como siempre ocurre en las premiaciones, muchas sorpresas fueron reveladas. Green Book arrasó con tres premios, mientras que Bohemian Rhapsody y Roma se llevaron un galardón, pero ha nacido una estrella asombró a todos, pues a pesar de sus cinco nominaciones, se fue con los brazos vacíos. Pero el suceso que más extrañó a la audiencia de la premiación fue que el actor británico Christian Bale ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia por la película Vice y en uno de sus agradecimientos provocó polémica, pues el actor reconoció a Satanás como su impulsor, gracias a mi hermosa esposa. Ella me dijo que menos es más. Ella sabe de las tonterías que pueden salir de mi boca a veces, gracias a Satan, por darme la inspiración sobre cómo interpretar este papel. La iglesia de Satan no tardó en reconocer y felicitar la declaración del actor, pues afirmaron que esta era un ejemplo de los ideales que seguía su doctrina. Para nosotros, Satan es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo, y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro mayor potencial personal. Como el talento y la habilidad del señor Bale le valió el premio, esto es apropiado. Salve Christian, salve a Satanás. Sin embargo, las críticas no se dejaron esperar, pues Liz Cheney, hija del exvicepresidente y congresista republicana de Wyoming, compartió en un tuit un suceso ocurrido en julio de 2008, donde Bale fue acusado de agredir a su madre y hermana. Probablemente Satanás también lo inspiró a hacer esto. El actor fue declarado inocente en esa ocasión porque no encontraron pruebas suficientes para procesarlo. Medios estadounidenses señalaron que quizá el comentario de Bale se refería a una comparación entre Satan y Dick Cheney, pues quería que la gente recordara que durante su mandato Estados Unidos se implicó en la guerra de Irak. ¿Crees que el actor hable en serio? ¿Entregarías tu alma al diablo para obtener beneficios? Con información de El Mundo Esotérico y Paranormal, Twitter y la Neta Noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto. El Mundo Esotérico y Paranormal. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía de Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! Adiós siehtis O Chau.